Estuvo bárbaro. Agradecemos a toda la gente que se sumó, que estuvo participando de los distintos juegos, el bingo que fue el atractivo mayor de la gente por lo general, también hubo campeonato de truco, algo de chinchón, campeonato de penales, lo que se pudo hacer afuera hasta que llovió. Y bueno, después tuvimos la actuación de distintos solistas y grupos, así que también todos participaron en forma solidaria, a los cuales agradecemos mucho porque esto se pudo hacer por eso mismo, porque la gente fue solidaria y se brindó para que podamos hacerlo. La gente se quedó con ganas, ¿no? Con la revancha ya en San Sabores que se tuvo que suspender y bueno, ahora pudieron aprovechar este domingo. Exactamente, sí, el bingo la gente lo reclama siempre, así que seguramente estaríamos participando nuevamente en un evento próximo el 25 de mayo, así que si Dios quiere también ahí estaremos. ¿Qué van a hacer el 25? Creo que hay una organización del municipio de un evento, creo como para concluir un poquito lo del San Sabores y entre ellos que nos quedó pendiente va a estar el bingo. ¿Ha dejado buena ganancia? Sí, estuvimos más o menos viendo anoche un poco porque todavía hay cosas para cobrar, tenemos para la venta que nos ha quedado empanadas, así que también ya, si alguien quiere, nos quedaron varias docenas que están fritas y frizadas, muy ricas empanadas, así que a 6.500 la docena, así que si a alguien les interesa nos llama y se las acercamos. Así que terminando esa venta, sí, redondearíamos bien los números, pero sí, la verdad que bien, se trabajó bien en cantina, se vendió todo lo que es choripán, gran parte de tortas fritas, quedaron muy poquitas docenas que también las vamos a hacer cualquier día de esto que llueva, y pasteles se vendió todo, así que sí, una señora nos donó una torta que se rifó, se vendió toda esa rifa, así que agradecemos también a la señora Mercedes González que fue la que donó la torta. Y bueno, los agradecimientos a un montón de gente. Por último, ¿proyectos a futuro, inmediato? Bueno, anoche estuvimos analizando un poquito, teníamos medio en vista un desfile para mayo, pero bueno, ya surgieron dos de otras instituciones que bueno, nosotros lo pasaremos para la temporada primavera-verano, que lo vamos a ir organizando con tiempo. De ganar de mal. Sí, organizándolo con tiempo, que ya tenemos más o menos la idea de cómo hacerlo, pero bueno, todo pasa. Me refería por ahí a ayuda al hospital, ¿qué es lo que más necesitan, qué es lo urgente ahora? Bueno, en este momento nosotros estuvimos trayendo sábanas que habíamos comprado y almohadas, que era lo que nos habían pedido al momento. Necesidades hay siempre y siempre están pidiendo no los que van necesitando. El tema que bueno, nosotros nos vamos manejando de acuerdo a los presupuestos con los que vamos contando. Al momento estamos ahí con eso, terminando el patio, que también nos insume pintura, si bien la mano de obra es municipal, pero nos insume el gasto de la pintura. Y bueno, esperamos, de acuerdo a lo que se vaya recaudando, vamos viendo, también estaba la posibilidad de hacer un bono contribución, que lo estamos evaluando. Gracias. 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 Gracias.